¡Suscríbete al canal! Para todos ustedes que quieran ver Cómo se me salió el LR Y lo emocionado que estuve Les vamos a dejar el link del video Al final de este video Para que vean como un grito Y como su cara se pone toda enojonchis Yo soy bien enojonchis Con estas cosas Pero bueno, en este caso Él va a usar un equipo para hacer show que es de Broly Yo voy a ser de Family Hame Hame Porque es temático ¿Por qué no? Porque no lo tengo ¿Para qué no? Podrías hacer un equipo y agarras a mi Broly Ok, empecemos Empecemos No voy a caer en tus juegos sucios Puedes usar a mi Broly de equipo No pasa nada Te lo presto No, muchas gracias Estoy bien No lo quiero esa cosa Bueno, está bien Pon esa cosa O verás Ay no Te odio Bueno Yo Yo, yo, yo No me saco una buena Yo estoy agarrando aquí puras Puros keys Para que Broly Y enrico Me da mucho gusto Uy, van a ver el primer ataque Aquí Broly no tiene links Ni pedo No hay legendario El power Pero Pero me Pero bueno Pero pueden ver Así Con un link Así todo pitero A ver por cuánto pega Veamos por cuánto pega Con un link Pitero A pesar le pegan por nada ¿No? 4 mil pesos Bueno, no son pesos 4 mil pesos 800 Está súper bien Y le tomó bolas, wey 2 millones y medio Bueno, ahí porque se activó el link De No me acuerdo cuál Porque es chido Porque traes un link de O sea Tiene la ventaja aquí Tanto Ese wey como este Broly Que ahorita va Porque le va a amar a todos Ok Ya sé que no estamos en el show Que es de este Broly Pero el chiste es que vean Este ¿Qué? Sí, que vean Que vean Que vean Que vean Al Broly Transformarse Si llega, ¿no? Porque Parece ser que No te importó mucho A ver Perdonen a veces Por los showcase Pero es que Me gusta partir la madre En los juegos Frankie El alauer lo traumó Porque era como No mames Ya perdiste otra vez Cabrón No me traumó Jáyete Claro que no No me estés maletando Mamá ¿Qué me cambia esto? Bueno Veamos Veamos ¿Qué va a pasar? ¿Será el fin del hombre araña? No Pues viene la nueva película Wey Yo sé ¿Qué te pasa? ¿Qué? Y este Uy van a ver Su ultra super ataque Aquí Abre ese Ultra super ataque Que tiene Miren, 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 miren Ay, ay, ay No le hacen nada Porque Si le hicieron un Un millón ochocientos O sea Está bien Para no haberse transformado Tres millones setecientos Ok ¿Y ahora se debería transformar? Ahí va Tón Tío la de transformación Te odio porque tú si lo tienes Mira nada más eso No puede ser Y vamos a ver ¿Qué opinas? ¿Del Active Steel? Del Active Steel No sé qué dije Pero es Sí, no, yo tampoco Pero tiene Ahorita muchachos Todos los links No sé cuánto tenga tu Tu amigo de Broly Creo que está más Mamalón que el link O sea, un camino No sé cuánto Pero ahorita vemos Ahorita vemos Vemos, vemos Un camino abierto Un camino, ok Entonces vamos a ver el daño full Sin support De cuánto hacen Active Steel Está increíble Está increíble No, no, no Qué bestialidad Veinticuatro Ajá, directo Así nomás porque Se le hinchó un huevo Colecto Colecto Vamos a darle más Más de aquí Porque quiero Ultra Super Attack Entonces Puta a estos weyes Aquí el Legendary Más el no sé qué más Tú y yo somos el mismo Wow, wow Ajá Tú y yo somos el mismo Wow, wow Wow, wow Pero solamente es en ataque ¿No? ¿Qué? True Active Steel Sí, en el Super Attack Es este Veinticuatro de Kim Y cuarenta y ocho por ciento más Vamos a quitar los ataques De los otros Porque no nos interesa Nomás pagarlo Ok, ok Me parecen Ok, mi Goku Un millón trescientos Vean nada más Este chulado Cuatro millón ochocientos No manches O sea, sí Así Con un dupe Con un dupe Sin suporte Entonces es una puercada Nueve millones Puercada Bueno Eso fue Showcase Así de puerco está Este pedo Sí, sí, sí Entonces Sí, sí, sí Yo me siento muy feliz Muy feliz De tener este Broly Qué bueno De verdad Te odio Debo confesarte algo Si me hubiera salido el Vegeta El Majin Vegeta Habría sido Tú y Rubo feliz Sí, no lo dudo No lo dudo Pero este Broly de verdad Está muy padre Yo sé Te va a salir Yo lo sé Es franquita Yo lo sé Yo confío en eso Yo no, pero Yo sé que te va a salir Eventualmente Y si no lo vas a comprar Correcto Y yo te voy a ayudar A eso Correcto Muchas gracias También ustedes muchachos Sus 16 dígitos Como siempre No, no es cierto Pero bueno Ese fue el Showcase De Broly Y un poquito De Family Hame Hameha De hecho me fui Casi a la velocidad Bastante rápido también Este Pero La verdad Super carta Broly El er O sea 4 millones Con un camino Sin support Como de Güey O sea Güey Y aparte Teniendo la ventaja De Link y demás Pues ya 9 millones y medio, muchas gracias por participar sí, 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 es una bestialidad, pero bueno muchachos, pues como siempre chicos, si les gustó el video, denle like suscríbanse al canal, comenten qué quieren ver, qué les gustaría ver, qué les parece nuestro canal, correcto y compartan a toda la gente que les guste también Dragon Ball Dokkan para crecer esta comunidad latina de Dokkan, ya vamos a llegar a casi a 300, casi en 300 casi en 300, así que ayúdenos a llegar a 300 chicos, por favor, sí, dennos su like, denos el like así como le den su energía a Goku por favor, correcto, y bueno muchachos como siempre, ¡ahorren piedras! ¡Adiós!